Mantener firme la reducción de los índices de criminalidad a nivel nacional y aumentar la infraestructura policial son de los objetivos medulares del ministro de Gobernación Francisco Rivas para el 2018. Prueba de esto es la reciente inauguración de dos sedes policiales en Zacapa, una en Gualán y otra en Teculután. Estos nuevos edificios de la Policía Nacional Civil, entregados el viernes pasado, son dos de no menos de 35 proyectos de infraestructura policial que la cartera del interior espera consumar este año. Estas sedes están destinadas para 80 agentes de la Policía Nacional Civil con los 3.978 agentes que se graduaron el año pasado, el 18 de diciembre. Estos fueron destinados a nivel nacional tomando en cuenta la infraestructura policial que existía, los índices de criminalidad y las necesidades que se tenían en cada uno de los municipios, departamentos y divisiones especiales de la Policía Nacional Civil. Así, solo en el departamento de Zacapa se inauguraron cuatro sedes de la Policía Nacional Civil, en San Jorge, Usumatlán, Gualán y Teculután. El titular del Ministerio de Gobernación dijo que este tipo de inversión también llegará a Sololá, San Rafael, Pie de la Cuesta, San Marcos y Quiché, donde algunas construcciones ya están finalizadas, aunque resta equiparlas. Otras están en proceso, pero la estamos equipando ya que uno de los objetivos es dignificar la labor de los policías. Además, para fortalecer la capacidad de las fuerzas de seguridad, Rivas mencionó que en el primer cuatrimestre de este año se obtendrán el primer lote de la nueva flotilla vehicular de 1.300 radiopatrullas y 1.500 motocicletas, las que serán distribuidas a nivel nacional. Estamos duplicando la fuerza vehicular de la PNC con la que actualmente contamos, añadió el ministro. En la actividad en Zacapa, la semana pasada participó el presidente de la República, Jimmy Morales, Francisco Rivas, jefe de la cartera del Interior y el director general de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, quienes coincidieron en que los agentes de la Policía Nacional Civil merecen ser dignificados, además, instaron a la población a denunciar todo tipo de violencia que se genera en sus comunidades y así, contribuir con la reducción de los crímenes en el país. Para DCA TV Informo, Noé Pérez.